La calle es alarmante, muy alarmante. Yo rehovaría al gobierno y al partido que sustenta el gobierno que después de que terminen de aplaudir algún día, que terminen de aplaudir en Moncloa, que terminen de aplaudir en el Parlamento y tal, se dediquen a pensar en el futuro inmediato. Pero el futuro inmediato es ya, es absolutamente ya. Las cifras no son opiniones, las cifras a mí me sorprenden porque me dan muchísima más información que muchas veces las opiniones. Solamente dos datos, bueno, tres. Uno, que el coste del rescate bancario en las décadas anteriores nos costó 65.725 millones, es decir, menos de la mitad de la pasta que nos van a dar supuestamente Europa. Perdón, el rescate de las cajas. Sí, de las cajas, exacto, el sistema bancario, las cajas, de las cajas, que por cierto, la primera caja que se rescató fue una caja de una autonomía gobernada por el Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, fueron 65.000 millones, esta vez estamos hablando de 140.000 millones, que dice la calle que probablemente a lo mejor nos den menos. Y dos datos alarmantes, totalmente alarmantes, que se han producido hoy. La caída del PIB en Alemania del segundo trimestre es el 10,1. Nunca había sido tan grande. La mayor caída en el año 2009, el segundo trimestre, fue el 7,9. Hemos llegado al 10,1. Y en Estados Unidos, que lo sorprendente es que tenían previsto que iba a ser más y afortunadamente no ha sido tanto, ha sido, si no me equivoco, ha sido el 9,5, también dado hoy, que a tasa real actualizada es el 32,9 de bajada de PIB, que eso es una barbaridad. Y estamos hablando de dos potencias económicas, dos auténticas locomotoras de hacer empleo, de crear empleo, de fabricar, de constituir una economía absolutamente activa y tal. Nosotros no somos eso. Entonces, por favor, que se dejen de aplaudir y que se pongan a pensar en las necesidades que tiene reales este país. Alex. Gracias. Gracias. Gracias.